Sale, vamos a la música, todo nos dice Vamos a checaros a una cumbia sabrosa, una cumbia nueva Para que la banda la vaya conociendo, se llama La Rosa Esto es, nada más y nada menos Esto es el principio del sabor El grupo Gauss Sí señor, famoso de magia Echale el sabor, guasón Se baila el guasón Cumbia 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 Echale otro cachito para atrás, se llama La Cumbia de La Rosa Sí señor, con el grupo Gauss El principio del sonro Escucha El cambio ha llegado Y dice el Jerry que no sirve el micrófono Todos Estamos Marcando la diferencia Porque somos otra cosa Echale el sabor Todos angelitos, angelitos, angelitos Samuráis Otra, otra cosa Porque pensamos Que no íbamos a venir Samuráis Ya se la pelaron Ya estamos aquí Porque somos Todos, todos, todos Todos los Oaxacos de Santocho Oaxacos de Santocho Que no íbamos a venir Oaxacos de Santocho Tucho Y el objetivo de los señalitos Cháquitos Tony Saburá Después los señalitos Puro infamoso Oaxacos de Santocho Para mi hermosa Daniela Mi pequeño Manolo Y el metiche del carrito Allá casita Échale sabor Y dice Múrame Porque cuando fumes un cigarro y no te hagas llorar Oye recuerda Todos tus ahijados, los guajacos, las antochas, las caras Que siempre te vamos a apoyar Échale Complace con la canción Dice La comida de los carnavales Viene mi compadre Jerry Él se complace, no como otros Dice Para mi compadre Flaco Rodríguez ¡Solid! ¡Solid famoso! ¡Cumbia! Para los que decían Que no lo lograrías Con tu qué Con tu grandeza Mata Y retenvera Hoy y siempre Todos, todos Mis ahijados ¡Gow! ¡Organización La Mafia! Mi compadre Flaco Rodríguez ¡Sí señor! Gracias compadre Organización Y dice Oaxaco 60 Girasol, Caer, Chakis Tony Zamoray Pacheras Oaxaco, César 8 de la Sala Puro y famoso Toda la familia Cruz Vázquez Ya llegaron Llegaron mis fans Número uno La hermosa Sammy Y la bella Verito Hoy y siempre Puro y famoso de corazón Hoy en especial para toda la familia Cruz Vázquez Sammy Iberito Porque nunca nos fallan, eh Gracias Se llama La Rosa El grupo Gaúl Y la de gaste que se secara Te importó el dolor Saldo especial para el famoso gemelo Y la de gaste que el gemelo 2 Para el famosísimo Ya llegó el maluco Y el famoso grande Llegó el mero mero diablo, papá Otra cosa Te manda saludos el guasón ¡Órale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, caramba! Para los gemelos Echale con la voz Con la voz perrona Vamos a bailar Y vamos a contar Para soltar con el ensayo Llegó el famoso El maluco Gemelo 1 Y gemelo 2 ¡Sí, señor! Te regalé un arroz Échales ahora Tú la sembrarás Y te dije que cuando quisieras terminar conmí Y te dejarás en cada horario de Ciara Eres el amor de mi vida Hasta con lo nuestro Yo es para Fernanda Hace mucho tiempo De San Carlos Y está su bebé Es el famoso Ese famosísimo bambay Del pelloncito de los conos ¡Ay! Puro pero puro Puro pizza Amor infamoso ¡Ajá! ¡De los conos! Porque ya estamos presentes Todos, todos Todos los oaxacos El último cachito viene de mi compadre Cumbia, cumbia, cumbia Todo el pellocito de los coros libres pueblo ya presente Hoy con sonido más Poderoso, el infamoso Puro pero puro Peñando los coros, a huevo Venga para Iván el Ciro Al famoso Shinto El famoso Tarolas Para el Tortas Para el Pinky La Orita Para el Monas, ese que se moche Enrique Vázquez Y toda la familia Vázquez De la callada Puro locote ¡Órale! Famoso del Barrio ¡Puro peñando los conos!